¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Manner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. He estado muy muy emocionado por comenzar a jugar este nuevo fangame que tiene una semana que acaba de salir. Y pues por fin, por fin podemos empezar a jugarlo. Pero bueno, antes quiero mandar unos saludos. Saludos a... ¡Uy uy uy! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito se ve! ¡Se ve increíble! Y solo es el tutorial, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! La cámara puede voltearse. ¡Increíble! ¡Ah! Por cierto, quiero mandar un saludo muy especial a Junior Spidey YouTube porque hoy es precisamente su cumpleaños. Espero que estés pasando un maravilloso cumpleaños. A ver qué dice. Press space to jump or if you are a Xbox controller, press 1A. ¿Ok? ¿Igual que el normal? ¿El normal? ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Es impresionante, ¿eh? Las físicas. ¿Qué dice? Ok. Que son espinas. Que son púas. ¡Wow! Tiene muy buenas físicas, ¿eh? ¡Excelente! Muy buen control. Muchísimo mejor que Sonic Forces. Ajá. A ver. Ok. Ya no está... Ok. ¡Ah, ah, ah! Muy bien. ¡Oh! Ya estuvo difícil, ok. ¡Ja, ja, ja! Sí, bueno. Es que es que está hecha en la Infinity Engine, si no me equivoco. Creo que debe ser la X. No. La Y. Ok. La Y, venga. ¡Muy bien! Ah, es Windmill Isle. No, no, Apotos. Me he equivocado. Lo siento. Perdóname la vida, por favor. Ja, ja. Ok. Vamos a ver a Sonic. Que se ve muy, muy bonito, ¿eh? Ya sé a dónde vamos. Hacia... Ah, ok. Así ya. Venga. No tenemos boost. Así que, bueno, pues. Vamos a tener que correr a la clásica. Muy bueno el... El... Light Dash. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Ja, ja, ja. A ver, venga. A ver si podemos pasar por aquí. No te vayas a caer de cabeza, Sonic. ¡Uh! ¡Ah! Muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. Todo excelente por ahora. Me encanta. ¡Wow! ¡Uh! Es un muy buen fangame. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué extraños disparos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son las abejas! ¡Au! ¿No son abejas? No sé qué son, pero están disparándome. ¿Qué tengo? ¡Ah! ¡Venga! ¡Excelente! Ahora viene... ¡Ah! Es pene que se buguea mi control. Se pone... Se vuelve loco. Y decide desobedecerme. Y empieza a hacer lo que quiere. No sé por qué. Pero que se ve muy bonito, ¿eh? Me encanta. Me gustaría que hubiera algunas zonas 2D. Donde la cámara se controlara. Pues... ¡Ah! Que para automática. O sea, que se viera desde el lado derecho. No sé. ¡Cuidado, Sonic! ¡No te vayas a caer de cabeza! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Sí se pudo. Ok. Está un poquito bugueado. Parece que... Se batalla un poco. ¿Qué es eso de allá? Ah, sí. De ahí venimos. Ok. Se batalla un poco para iniciar este mapa. Pero sí se puede. Sí que se puede. ¡Uh! Se ve increíble, ¿eh? Me encanta. En serio, me encanta. Y se ve muy, muy bien. Bueno, vamos a admirar los gráficos después. El gameplay es muy bueno. El Sonic es bastante controlable. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ok, no. Aléjate de las cajas. A ver cómo funcionan estos bugs. ¡No vayas a salir volando, Sonic! Casi salía volando. ¡Ah! ¡Oh! Ok. No funciona del todo bien. Pero vamos muy, muy bien con esto, ¿eh? ¿Qué tan alto podemos llegar? ¿Ese es el máximo? Sí. Al parecer, sí. ¡Guau! 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 A ver. Vamos a por ese robotecito que está por el aire. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien. Me gusta mucho la recreación de este mapa. Bueno, no es una recreación. Es más como una importación. Pero está muy bien. Está muy bien implementado la importación del mapa. No sé. Esperaba como que tuviera algunos errores de... De hitbox. No sé cómo explicarlo. A ver. ¿Qué es esto? Como que hubiera... ¡Ah! ¿Por qué no lo puedo? Tengo que hacer coming attack. Ok. Ah. No sé. Es que hay veces como que hay... Desniveles. Y suele salir volando. En la mayoría de los fangames. Pero eso está muy bien. ¡Venga! ¡Sonic! ¡Vamos! ¡Cuidado! Listo. Tenía que destruirlos a todos. Yo quería ir por la pared que estaba a la derecha, pero al parecer no funciona todavía. ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oy! ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Ah! Muy bien. Ahora sí funcionó. ¡Uh! ¡Venga! Espera. ¿Estoy yendo al revés? No lo sé. No. Voy bien. Ok. Es que en serio. Mi control se vuelve loco. De repente ya no quiere obedecer mis órdenes. ¡Ja, ja! Pero venga. ¡Ay! Por poco que me caía por ahí, ¿eh? ¡Uy! Por poco que me caía por ahí. Quiero ir a toda velocidad. Quiero max speed. Broma. No se puede hacer max speed en estos juegos. ¡Wow! ¡Son demasiados! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! A ver. Tengo una idea. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué no funciona? Debería haber funcionado. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ah! 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 ¡Basta ya! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Sonic no te procesa ahora! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí está! Bueno, gente de YouTube. ¡Pues eso es todo por hoy! ¡Eso es todo lo que se ha desarrollado de este juego Sonic Legacy! El cual se ve muy prometedor. El cual se ve muy prometedor, muy bueno, la verdad. Tiene muy buenas físicas. Los mapas son bastante buenos, aunque son importados. Y pues tiene mucho potencial. Tiene bastante potencial. Me ha encantado. Me ha encantado. Y si a ustedes también les ha encantado este juego, por favor, denle like, compártanlo. Suscríbanse y comenten en la sección de comentarios si este juego les ha gustado. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!